Todo listo. Tenaz, luego Matiz, Maikín, por dentro, punto aparte. En el último lugar, Lisset. Son los últimos 500 de carrera. Sigue la lucha, por dentro, punto suspensivo. Por fuera, Texano. En el tercer lugar, Tenaz, cuarto Matiz. Ingresaron a la recta final. Por fuera, Texano. Por dentro, pelea, punto suspensivo. En el tercer lugar, Tenaz, cuarto por dentro, punto aparte. Faltan 200 puntos suspensivos. Adelante, a dos cuerpos quedó Texano. Tercero punto aparte. Faltan 100 puntos suspensivos. Punto aparte, dos cuerpos. Punto suspensivo, adelante. Segundo punto aparte. Ganó punto suspensivo. El segundo lugar para punto aparte. Luego Matiz, sobre Maikín, Lisset, Texano, Tenaz. Y así llegaron.